Hola, mi presentación será en el Carnaval de Panamá. El Carnaval en Panamá consiste en los cuatro días que presiden a la temporada católica de cuaresma, una tradición originalmente celebrada por las sociedades católicas romanas que ahora se ha convertido en una fiesta para todas las razas y religiosos. Hasta el día de hoy, los barrios pasan este fin de semana largo previo a la cuaresma compitiendo en la coronación de renas a través de una serie de fiestas, desfiles, carrozas y música festiva. Panamá ha hecho suyo el Carnaval mostrando con orgullo la cultura y la tradición que la gente espera el año para ver y participar. Como en otros países latinoamericanos, el Carnaval se ha convertido en una actividad muy popular en Panamá. Atrayendo visitantes de todo el mundo que vienen menos por los temas religiosos y más por el ambiente festivo en barras, restaurantes y salones de todo el país. Algunas fuentes afirman que el Carnaval de Panamá es el segundo festival más grande del mundo. Celebrado en todo el país por los lugarenos, el Carnaval es un asunto familiar de aurículo nacional. A partir de viernes, por la noche antes del miércoles de ceniza, generalmente en marzo o abril, la mayor parte del país comienza a prepararse para las festividades. Casi todos los pueblos y ciudades de la República tienen su propia versión especial del Carnaval. Conduzca la cinta costera de la ciudad de Panamá para pasar escenarios preparados para sus actuaciones. Estudios musicales en vivo y cales limpias y despejadas para las tradicionales carrosas, con reinas y princesas junto con fuegos artífales nocturnos. Mientras que algunos se quedaron en la ciudad de Panamá y sus pueblos latinales, incluso los surpíferos de la ciudad de Panamá, tienen sus propias celebraciones. La mayoría de los panameños y extranjeros viajan a la región interior del país a Chitre y las tardes a partir del viernes por la tarde, dejando a la ciudad de Panamá extremadamente vacía. Las familias y los amigos cenan, descansan y conversan durante el viaje de más de tres horas hacia el interior. Mientras que en general, la gente más joven sale a disfrutar de los desfiles, la música y las actividades tradicionales. Pechugan es el evento de medianoche de Chitre que marca el inicio del carnaval. Grandes camiones cisteranas llenos de agua mojan a la multitud mientras tocan música y relajan concursos llamados los cuelcos a la mojadera. Los próximos cuatro días están llenos de cuelcos, diurinos, desfiles, música, comida y división. Fuerden dados por todas las edades, pero sobre todo por los más jóvenes. Los eventos diurinos comienzan al mediodía. Muchos panameños toman el fin de semana largo de cinco días como un tiempo de vacaciones y disfrutan de sus celebraciones culturales ahorrando dinero para participar en viajes y entrenamiento. ¡Gracias!